El 16 tenemos la fiesta aniversario de la carrera de esquí de travesía nocturna en Cerro Catedral, así que todos aquellos que se animen los invitamos a venir y participar. Es una carrera que es tanto para grandes como para chicos, lo único que se requiere son los conocimientos para poder hacer esquí de travesía. Los que no sepan mucho, los chicos que se dedican, tanto el Topo como Gaby, pueden darles algunas clases para que aprendan a ponerse y sacarse las pieles. Y luego la fiesta, que también, como estamos haciendo todo en este mes aniversario, conmemorando los 80 años de la Comisión de Auxilio, donde allí también vamos a tener algunos de los jefes, los que fueron jefes y actual jefe de la Comisión de Auxilio. Del 21 al 23 el Festival BAMF, que es un tradicional festival de cine de montaña que venimos realizando todos los años en el Hotel Inacayal. Las entradas se van a vender a partir de la semana que viene aquí en la sede del club y también en la sede del Hotel Inacayal. Y el 30 culminamos agosto mes aniversario con el Tetra Catedral, que es una carrera de cuatro disciplinas, esquí, bici, trekking y kayak, que largamos bien tempranito el día 30 en el Cerro Catedral. ¡Gracias!